Ustedes están dando cuenta de la Arena y Escuela Rey Bucanero, nos está dando grandes oportunidades. Primero defendimos la bandera de México, ahora en este torneo vino lo mejor de la escuela. Y fíjense bien en lo que vamos, campeonato de la Arena y Escuela Rey Bucanero. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Grandes rivales no fueron competencias para mí. Roque Universitario, vienes del retiro, por ahí escuché, no te va a ser fácil. Y esa experiencia, aquí abajo te respeto, pero arriba soy yo el que viene por ti. ¿Cuál es cerrar el año como campeón? Primero Dios, yo quisiera, ahora vengo con ese anhelo, siempre me preparo el 1000%, ahora va a ser al 1000, al 10.000, al 20.000, a lo que sea. ¿Por qué? Imagínense ese regalo de Navidad para un servidor. He picado piedra, me gusta mi trabajo, amo lo que hago y vengo por ese campeonato. ¿Qué viene para traer un anuncio de año? Primero el campeonato, después enfrentar al cero miedo de la lucha libre. Imagínense, alguien que desde cero, no tengo familiares, no tengo a nadie aquí, solito le he rascado. Hoy por hoy, el 25, enfrentar al cero miedo, a Rey Feinlis, Estrellas Internacionales y después el campeonato. Ustedes, respóndanme cómo quieren que me sienta. Es un mar, es un mar de alegría. Y vengo con todo para cerrar este 2021. Muchísimas gracias.